Listo maquinas, otro día completado, día número 56 Ya estamos llegando aquí del gym, les voy a enseñar la vista que tenemos de mi cuarto Si es maquinas recomendado, este hotel la verdad, un muy buen trato, desde que llegamos Si, muy bien, bueno entonces en esta habitación, aquí vamos a dormir mi hermano y yo Son dos single beds here, muy bien, esta muy acogedor ¿Qué tal maquinas? Ya venimos a cenar, estamos aquí en un restaurante Es un restaurante que es japonés, ¿verdad bro? Ah, comida asiática Ahorita mi hermano está viendo que vamos a cenar Mi mamá está Estoy acostumbrado Oh, jajajaja Un restaurante Sí, estoy convos Dougan ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Bueno de la mañana! ¡Buenos días, maquines! ¡Llevamos! ¡Llevamos! ¡Llevamos por el número 56! ¡En este manetario! ¡Llevamos por el número 56! Vamos a usar los maquines Es nuestro pre-workout Ya después de este cafecito vamos directos Es un café chai Ya después de nuestro cafe chai vamos a ir directos al gym ¿Qué tal maquinas? Ya estamos completando el número 57 Faltan ustedes nada más Máquinas número 57 completado Aquí vemos a mi hermano Echale una abra A ver que se descanse ¿Qué tal maquinas? Ya estamos aquí en el cuarto Hoy completamos el número 56 Aunque estemos aquí en la vacación seguimos trabajando Así es maquinas no fallamos Vamos al gym seguimos trabajando y a la vez estamos disfrutando Bueno día número 56 completado Nos vemos en el siguiente Ahora estamos aquí desayunando Venimos al buffet Les voy a enseñar que voy a desayunar Algo muy típico de aquí de México Chilaquiles Chicharroncito prensado Como un tamalito Un burrito Y huevito Vamos a ver qué tal Qué tal maquinas Ok vamos a ver qué trajo mi mamá para su desayuno Huevito Salmón Aguacatito Muchas gracias Aquí un poquito de naranja Mi mamá estaba quemando maquinas ¿Qué tal maquinas? Saluda a las máquinas Saludos a todos Aquí está la otra máquina Y ya estás aquí Mira ahí está la máquina Ya anda ahí Los vayan sobrios ¿Qué tal maquinas? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡De los ochenta! ¡Mal buena! ¿Qué tal máquinas? Ya estamos aquí Estamos empezando por la entrada Y empezando por la entrada Esto es la entrada Es un coctelito de camarones Se toman ridículo Ya saben cuál es mi dieta máquinas La máquina Les voy a enseñar dónde está mi cuarto El cuarto está justo ahí Por ahí uno de esos Buenos días Buenos días Apenas nos vamos levantando Son las siete de la mañana Ya me estoy preparando Ya me estoy preparando para ir al gym Con mi hermano y mis papás Vamos por el día número cincuenta y siete Otra vez Otra vez me volví a equivocar Había dicho que era día número cincuenta y siete Pero no Hoy es día número cincuenta y siete Les voy a enseñar cómo está Ahorita aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Venimos por El pre-workout Cafecito de la mañana Y luego ya vamos directos al gym Ya está grabando Bien, muy bien máquina Número cincuenta y siete Este es casi terminado El último set Bel secreto Número cincuenta y siete Completado Quieres salir levantándote Ya está grabando Ya estamos vamos por Nuestra primera comida del día Como te la estas pasando? Maravilloso en este puerto. Sabroso. Que fecha estamos ahorita? 18 diciembre 2023. Y como has visto este servicio? Optimo. Servicio maravilloso, comida muy rica, sabrosa, es lo mejor. Entonces si lo recomiendas? Claro que si. Vengan. Si, asi es maquinas, muy buen hotel. Le doy un 10 de 10. Hola amigo, muy bien eso. Gracias. Yo voy a seguir con lo mismo. Me voy a pedir mi carnita. Un steak. En realidad es un preliminador. ¿Que vale? Me toca empezar con la ensaladita. A ver, hermano. 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 Ya nuestro último día en este hotel. Ya mañana vamos para nuestra ciudad, León, Guanajuato. A ver, hermano. ¡Gracias!